La publicación en el periódico oficial de la no aprobación de la cuenta pública del IEPC corresponde al ejercicio fiscal 2018, marca el inicio del acercamiento con la entidad de auditoría superior del Estado, así como con el Congreso del Estado para aclarar lo que se tenga que aclarar, así lo declaró Mirza Ramírez Ramírez. Sí, claro que sí, nos estábamos enterando que precisamente hoy salió la publicación en el periódico oficial, nosotros estábamos monitoreando y en la espera de que se publicara porque esto nos sirve de base para tener los acercamientos ya formales con la entidad y bueno, en su momento también con el Congreso del Estado, para aclarar todas las cuestiones que tengamos que aclarar, nosotros estamos en la mejor disposición de presentar la información que acredite la utilización de los recursos públicos que nosotros tenemos encomendados aquí como Instituto Electoral y tenemos un plazo de tiempo para tener este acercamiento con la entidad. de manera informal hemos estado en comunicación, pero esto ya nos sirve de base para darle la formalidad de vida, yo confío en que podamos sacar adelante el tema, en el Instituto Electoral siempre hemos estado nosotros comprometidos pues con la transparencia y también con el buen manejo de los recursos. nosotros tenemos ya los elementos para poder sustentar todas las cuestiones derivadas de la cuenta pública, así que estamos en la mejor disposición y sabemos también que la entidad y el propio Congreso del Estado también lo están. Vamos a justificar los 19 minutos.